Trecemente en el caso de Junior cuando no está en su temporada de reproducción Pues lo muy pendeja se pone a hacer muchas transwords Desde tumbar tejas hasta robar ropa Destrozar ladrillos, arrancar cemento y pared Mirar los cables de alta tensión o usar los de columpio Que eso ya me ha causado bastantes sacadas de piedra Y por ejemplo también intentar meterse a la casa Atacar a los perros Intentar robarle los aretes o los colgantes a las vecinas de la zona Y como podemos ver aquí Está jugando en los tanques de agua Y ya una vez por pendeja se cayó dentro de uno de ellos Por suerte no había mucha agua pues nada más simplemente se lavó La panza y ya Pero eso es un gran complique a la hora de tener a uno de estos gigantes O a un amazona de gran tamaño Estas aves tienen demasiada energía Tanto Junior como Bonnie Clay Que son dos pequeñas maracas allá abajo en la voladera Y por ejemplo Junior Todo el tiempo está causando problemas Cuando no está en su época de reproducción Claro está Porque no hay nada más que hacer Ella es libre en todo el sentido Y es libre de causarme muchos dolores de cabeza Junto a los machos del bosque El único que es juicioso es Marlin Ya por su edad y porque Está herido de un ala prácticamente El único que es el 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 que es el